¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Santiago guandino huancabelicano! ¡Y grandioso aniversario de los hijos guandinos residentes en Lima, Callao! ¡Sábado 25 de agosto! ¡Local, restaurante campestre Don Manuel, espalda Casa Real, Santa Clara Vitarte! ¡Tres de la tarde! ¡Mesamastay, Sintechicuy, pinjas y corneteros del Barrio Libertad! ¡Los poderosas orquestas guandinos! ¡Orquestas, los amantes del folclor de los hermanos Tapara! ¡Frente a la orquesta, sol naciente de guando de Felipe Valencia! ¡Movidita, movidita, mueva tu poquito! ¡En escena hay de Pizarro, la Pantina de Oro! ¡El Papicholo, Radiante Huanca! ¡Primorosas de talla caja! ¡Princesita Guasaguacina! ¡Normaliz! ¡Liliana Quispe! ¡Muñequita del amor! ¡Ya me voy siempre, para siempre, para no ver tu mala cara! ¡Los Guanacos de la Risa! ¡Concurso de Santiago, entre barrios y anexos! ¡Primer puesto, 500 soles! ¡Segundo puesto, 250 soles! ¡Tercer puesto, 100 soles! ¡Reparto de Hualcas, flores nativas, el calientito guandino, mondongo, hay chazapa y trucha! ¡Sábado 25 de Agosto, en el Restaurant Campuestre, Don Manuel, Espalda de la Casa Real, Santa Clara, Vitarra Té! ¡Arriba Wando, Huancavelica! ¡Chaypiñam, Tupaykusun, Tumaykusun, Tusuikusun, Yachta Masi Yaicuna!